Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección, en la segunda corrección como os dije en el primer vídeo, estas correcciones las saco, bueno son trocitos, vale, del día de corrección que tenemos a la semana de las clases online que hacemos en CentroPixels, vale, entonces, nada, he cogido, cojo cada semana, o cada semana, las semanas que subo cojo un trocito de esa corrección, vale, y os la traigo aquí a Youtube para que podáis disfrutar de algo, para ver un poquito el feedback, vale entonces, esta vez nos vamos a centrar en la cara, en la cabeza, vale, en el rostro, viendo un poquito como cambiar ciertas proporciones ciertas formas y ciertos volúmenes para conseguir un poquito un mejor resultado, vale, entonces, nos vamos a centrar esta semana en esto y luego ya las próximas semanas pues traeré a otro alumno diferente y bueno, pues nos centraremos en otra cosa, pues las piernas o las piezas accesorios, telas, lo que sea, lo que toque esa semana, entonces, nada, deciros que eso, que muchas gracias también a los que, si estáis viendo, claro a los que estáis en el curso, porque todos, por ahora nadie me ha dicho que no quite la voz o no suba algún contenido porque, no sé, lo que sea, siempre me han dejado compartirlo y la verdad que está genial el que podáis ver estas cosas porque podéis aprender también de sus propias correcciones, de sus trocitos de correcciones, entonces, nada, agradecer también a los alumnos por la participación y, nada, eso sí, si algún día veis que lo traigo como que yo me quedo callando, seguramente sea, pues, igual algún alumno en concreto que me ha dicho, oye, que no subas por favor mi voz, ¿no? Entonces, simplemente le muteo a él, igual yo estaré como escuchándole pero no se escuchará la grabación, ¿vale? Por si algún día veis que estoy como medio loco así, pues, que sepáis que es eso, ¿no? Que le he muteado al alumno, igual me está hablando, me está diciendo algo y simplemente, pues, no lo he capturado, ¿no? Para que no se comparta en YouTube y así. Y luego también deciros, ¿vale? Que este viernes ya sabéis que subí un vídeo que ya está disponible el curso online, bueno, el curso de vídeos de anatomía, todavía sigue activo el descuento hasta el día 27 de diciembre, ya sabéis, con lo que si queréis podéis ir al vídeo que está ahí en el canal, es el anterior a este y tenéis ahí el link en la descripción y tenéis toda la información sobre los cursos. Por favor, mirad antes el vídeo porque toda la información del curso está en el vídeo, por si os interesa o no os interesa, para que sepáis eso, ¿no? Y nada, yo creo que no hay mucho más que contar, nos veremos el viernes en otro vídeo o lo que sea, pero nada, espero que os sirva, que os ayude esto, que os dé un plus de información para poder hacer vuestros trabajitos y nada, ya sabéis, un like se agradece muchísimo para seguir, pues, subiendo contenido. Si compartís esto para ayudar más gente y también para que se dé a conocer un poquito más este canal, pues, mejor que mejor. Y también decir, por supuesto, que tenéis este mismo vídeo y también tenéis otros vídeos de otros profesores y de míos también en el canal de CentroPixel, que son los que me permiten subir este contenido de las clases a mi canal también. Así que también agradecerles a ellos que me dejen compartir esto. Así que nada, pues, dicho yo creo que todo esto, pasamos al vídeo y, por supuesto, última cosa que también dije en el primer vídeo, en las clases online no estoy como hablando a la cámara, es diferente, estoy hablando con personas, ¿vale? Es una relación un poco más esto, así que si veis un poco otro tono de voz es porque simplemente estoy hablando con otra persona, ¿vale? Aquí en los vídeos no sé por qué grito un poco más de lo debido, pero ahí cuando estoy en clase, pues, hablo un poco más normal, ¿vale? Entonces, nada, os dejo con el vídeo, espero que os sirva y chao, chao. ¡Gracias! Bien, en cuanto a proporciones, lo veo bastante bien, igual los ojos un poco más abajo, a ver, ahí, los ojos igual un poco más abajo, ahí, eso es, eh, los ojos un poco más cerrados, pero no más pequeños, lo has hecho bien, o sea que, guay, vamos a cerraros un poco, ahí. Vale, le he hecho pelo también y cejas. Ah, vale, ahora, ¿te dejas? A ver. Ah, ahí está, vale, vale, vale. Yo no sé por qué, siempre parece que hago viejo, tío. El pelo hace que llegue un poco más abajo. Ah, vale. Ahí. Vale. Y si luego tienes este tipo de peinado así como muy ochentero, se suele cortar por aquí, o sea, suele ser como que llega hasta aquí, ¿sabes? Aquí tiene como el volumen, si no me equivoco, y luego abajo es como que tiene un poquito más raso, más... Buah, ni idea, o sea, no lo he hecho a propósito, ha salido eso. Bueno, creo, eh, así recordando un poco el peinado, ¿cómo suele entender? Ni idea. Ah, pero bueno, o sea, no es como... Entonces, aquí las formas, mira, fíjate, está bien hecha esta forma de aquí, ¿vale? Que se ve aquí, pero cuando ya estamos en una fase final de la cabeza, yo aquí le haría un poquito, sobre todo, un poco de volumen en la boca. Aquí un poquito de volumen. Vale. Vale, abriéndome. Voy a poner un poco esa parte de ahí. A ver. Ahí estamos, ¿vale? Y luego el cigomático le echaría un poquito más hacia atrás y hacia arriba. Ahí. Vale. Perfecto. Entonces, eh... Más cosillas. Aquí, este corte de aquí, te ha quedado como el mentón como muy pequeñito, muy... Sí, muy pequeñito. Entonces, la boca un poquito más atrás, para darle un poco más de espacio. Y el mentón, vamos a darle un poquito más de espacio al mentón, ¿vale? Un poco más grande. Así. Entonces, aquí cuidado, porque le estás diciendo que el depresor llega hasta aquí. Y el depresor no llega hasta ahí, ¿eh? O sea, esto vendría a ser así y el depresor sería esto de aquí, ¿vale? Vale. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle un poco de volumen de aquí. Le quitamos un poquito de volumen. Le damos un poco aquí, arriba. Eso es. ¿Vale? Aquí le damos también un poquito de volumen, justo en la comisura o en la parte exterior del labio. Así. ¿Vale? Y a esto, si quieres, le redondeamos un poquito, para que esté un poco más ahí, real. Vale. Entonces, suavizamos todo un poquito. Vale. Y ahora, fíjate la pequeña diferencia, que no hay mucha diferencia, pero fíjate, si nos vamos para atrás, fíjate, vale, sobre todo esta parte de aquí, ¿vale? Vale. Bien. Luego, ten cuidado con esta parte de aquí. A ver si se carga un momentito esta ahí con las subversiones. Entonces, vale. Esta parte de aquí rodearía así la boca, ¿vale? Entonces, siempre que quieras hacer un poquito esta grasilla, sigue un poco esa línea de aquí, ¿vale? Ahora, seguimos un poco esa línea y ahora, si quieres, suavizamos ya todo esto de aquí. Suavizamos así. Ahí. Vale. Eso que pongo el gazo en el pómulo. Sí. Sí, sobre todo en esta parte de la grasa, que continúe esta forma de aquí. Que tiene que hacer así. Porque si te das cuenta, aquí hay un volumen que, si lo haces totalmente recto, así, te comes el volumen. Te comes el volumen. Entonces, hay que hacerlo de tal forma que rodee ese volumen. Vale. Vale. Estos bultos que hemos visto aquí también, vamos a darles un mayor tamaño. Vale. Hacemos así. Y le pegamos un cortecito un poco mayor aquí. Aquí. Eso. Ahí. Vale. Un cortecito un poco mayor. Que se note ahí el cambio de volumen. Vale. Vale. En los labios, igual no marcaría tanto el labio en sí. O sea, el contorno del labio. Intentaría. Mira, si has hecho lo de restart, eso está muy bien. Vale. Pero lo haría más exagerado. No te quedes en tan pequeño. Mira, fíjate. Vale. Vale. La misma idea, pero un poco más exagerado. Vale. Fíjate que queda ya un poco más natural. Vale. Vale. Y abajo un poco lo mismo. Que sería suavizar todo y darle ahí ese cambio de volumen. Vale. Vale. Entonces, en la nariz se te ha quedado aquí como un espacio en blanco. Entonces, esto tiene que continuar hacia adentro. Vale. Esto todo. Entonces, cortamos hacia adentro. Así. Y lo continuamos hacia adentro. Ahí. Muy sutilmente. Ahí. Y luego vamos a darle un poquito más de espacio también a la nariz. Así. Sí. Y aquí ten cuidado. Si te fijas, tienes una forma que continúa así. Una forma así como cruzando la nariz. Lo ves ahí. Lo ves ahí. Muy finita. Ten cuidado que no ocurra eso. Porque te jode un poco la forma. Vale. Entonces, le restamos eso. Vale. Y esto ya, la punta de la nariz y eso, la estructura ya se ve ahí claramente. Aquí igual le quitaría un poco, si te fijas, la estructura esta está bien, esto está bien, pero aquí tu nariz empieza desde aquí. Entonces, tienes que empezar desde aquí la nariz. Ahí. Quitar este cacho de aquí. O vale. Ahí. ¿Qué? Vale. Ahí está. Ah, sí. Perfecto. Más cositas. La oreja. Ten cuidado con la mandíbula y la oreja. Porque lo primero, tienes muy atrás la oreja. La oreja tiene que ir más o menos en la mitad de la cabeza. Vale. Vale. Así. Y luego, aquí tenemos que exagerar un poquito más el agujero. En esta parte. En esta parte. Eso es. Vale. Así. Un poquito más de lóbulos. Eso es. Y marcamos un poquito más exagerado lo que son los... El cartilago, ¿vale? Exagerar un poquito más el cartilago. Pero la forma está bien, ¿eh? La teoría está bien aplicada ahí a la oreja, así que... Vale. Vale. Luego esto te ha quedado muy fino, muy recto, ¿vale? Que está bien para estructurar, pero cuando ya hacemos carne... Vamos a intentar que esto quede un poquito más homogéneo. Con la carne aquí pegada, ¿vale? O sea, un poquito más homogéneo. Vale. Fíjate cómo empieza ya a verse como más carne. Vale. No tan exagerado el... El... El plano. Vale. Ahí está. Más cositas. Por ejemplo... Bueno. Le metiría un poquito más el labio por dentro. Así. Y aquí intentaría exagerarle mucho el cómo sale desde dentro el labio. Vale. Esto es difícil de hacerlo con... Con esto, ¿eh? Con... Con la boca cerrada. Cuando está abierta es mucho más fácil de hacerlo. Pero intentar ahí que el labio vaya por dentro. Y aquí este labio... Tick ir por... Por debajo del labio superior. Entonces... Sería... Ahí, más o menos. Vale. 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 Sacamos un poquito el labio. Sí. Para sacar mejor el labio... Enmascaramos la parte del labio. Y así podemos trabajar con ella tranquilamente. Vale. Está guay como tienes los dos bultos. Pero recuerda que... Esta parte no se rompe. Se rompe la parte interna hasta aquí. Vale. Esto está junto a esta parte. Entonces... Juntamos esta parte. Así como... Todo uno. Y la que partimos en la parte interna. Así. Eso es. Vale. Ahí está. Vale. Ok. Y ahora igual le bajaría un poquito esto. Mira, fíjate. Cojo esto. Y le bajo un poquito las cejas. Vale. Unificando un poco la forma de la ceja. Eso es. Ahí. Eso es. Vale. Y voy a meter un poquito esto y voy a sacar un poco la parte de la boca. Un pelín. Para que tenga este volumen y este volumen. Vale. Más o menos a la par. Vale. Entonces... Luego también, ten cuidado porque esto no va hacia aquí. Esto va hacia adentro. Entonces... Quitamos un poco de... Sí, sí. Lo tenía claro eso, pero no lo ejecuta bien. Lo he estado arreglando de antes que se ha corregido al compañero y no lo he conseguido. Por lo que parece. No, pasa nada, hombre. Vale. Es pequeñito. Los ojos un punto más pequeños, pero un punto. Ahí. Yo y los ojos grandes. No. Estaban bien. Estaban bien. O sea, estaban bastante bien puestos. Vale. Y mira, ahí te quedaría... Wow, las cejas. Las cejas sí que las has hecho grandes, tío. Madre mía. Puedes matar a un... Puedes matar a alguien con estas cejas, tú. Hostia. Llega a salir esto en Dragon Ball y Goku está más muerto que... A ver. Entonces bajamos un poquito. Bueno, según la expresión que quieras. Ahí. Y le haces un poco con el dame estándar, sí. Como pelillos. Que se ven guays. Sin más. O sea, como representación de pelillos. Tata, 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 taza. Vale. Ahí está. Un poquito. Vale. Vamos a ver. La boca. Igual un punto más abajo. Vamos a ver. Así. A ver. Igual sí. Sí, eso es. El mentón un pelín más ancho. Y esta parte más estrecha. A ver. Dios. Esto, pero bueno. Te estoy llevando hacia un personaje estándar, ¿eh? Igual la persona que estás haciendo era así. Vale. Sí. Y el pelo ten cuidado porque le has hecho muy pegado a la cabeza. Este tipo de pelos está muy... O sea, se sale mucho de la cabeza. Vale. Vale. Entonces ahí se crea como ese... El pelo tendemos a hacerlo así como muy pegado a la cabeza. Pero realmente tiene como... Como ese volumen así extra. Interesante. La verdad es que se me quedaba muy raro y no sabía por qué. Y mira, parece que va cogiendo más carácter. Sí, poco a poco. Sí, el pelo es otro mundo, ¿eh? Entonces... Si... Si por ejemplo... Voy a duplicar la cabeza. Vale. Mira, ahora parece que está bien. Fíjate el pelo también. El volumen del pelo. Mira. ¿Ves qué he pegado está en la cabeza? Sí, se nota bastante, sí. Sí. Fíjate. Fíjate el costado también. Lo tienen combinado. Sí. Y mira la parte del mentón esta. Mira. Sí. Sí, 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 sí. Sí, he cambiado mucho ahí. O sea... Entonces... Ya ves que no he cambiado tanto la estructura. Sino que... He cambiado un poco los volúmenes y algunos músculos. Pero... Pero la estructura, la verdad que bien. Y los ojos, muy bien, ¿eh? Los ojos, muy bien... Muy bien hechos. Un poco más cerrado el párpado de abajo, pero... Ya vas pillando ya el tamaño. Ya está poco a poco encajando. Y ya va poco a poco, ¿eh? Con lo que... Genial, tío. Genial. Vale.